Buenas tardes mis hermanos De la rima improvisada Yo dejo ensada, empayada El corazón en la mano En un club, un paisano Y además de ser sincero Aunque vine de sombrero De gaucho y con mi guitarra Si improviso en ocho barras También puedo ser rapero La verdad que estoy contento O mejor dicho feliz Si el hip hop en mi país Está en su mejor momento Le doy mi agradecimiento A Mustafa es un honor Ya se marcha el payador Por donde quiera que vaya Que comiencen las batallas Suerte y que gane el mejor Yo no entiendo Yo quiero que la gente esta noche Haga ruido Estamos listos para saltar O no estamos listos para saltar Saben en donde estamos Esto es Acana de perro su Todos contra todos Antes que nada Quiero un fuerte aplauso Para Emanuel Gaboto A Mustafa es un pecado Miracol O no es un peco Para Emanuel Gaboto Gracias.